Lo Bedi Costel Bar es un nuevo concepto de gastronomía y costelería también, porque Frank es su propietario, bueno pues un gran experto, muy conocido aquí en San Pedro, porque ya que creo que ha preparado los mejores cósteles que ha probado muchas personas y así me lo han dicho. Bueno, nosotros venimos aquí a saludarlo, a darle también la enhorabuena, desearle mucha suerte y a conocer un poco más de esa gastronomía que trabaja tanto la latina como la española. Hola, bueno creo que han venido personas también de países cercanos, de lugares también españoles para disfrutar de este día, de este evento, espero que bueno, que como va a abrir todos los días, pues que haya público muy variado y que disfrute de esta cocina que la hace genial, le pone mucho cariño, que es la cosa que sale bien hecha, la cosa que se hace con amor y con cariño. Pues vamos a pasar a Lo Bedi Costel para conocer un poquito más de lo que nos ofrece Frank. ¡Gracias! 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 Bueno, ya no vamos a tropezar más. Pues ahora ya vamos a venir al Lo Bedi Costel Bar. ¿Os acordáis? Bueno, una escrita aquí en San Pedro con ese nombre antiguo, pero que ya no se ha cambiado y un nuevo concepto, tanto en gastronomía como es el tema de costelería, por un gran profesional que es Frank, que ya la gente está acostumbrada ya a sus costeles, que me han hablado a mí también de un costel así, que es un negro, otro que lleva mango o bueno, que se me están poniendo los dientes largos. Frank, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Y eres muy conocido porque llevas muchos años aquí en la Costa del Sol y además preparando cócteles que creo que son únicos. Son muy buenas, la verdad, unos cócteles muy refrescantes y muy sabrosos. Bueno, la verdad que también la cocina todo lo tocas tú porque eres muy polifacético, tanto estás haciendo cócteles como creando platos. Sí, la verdad que sí, antes de dedicarme a la coctelería pues me dedicaba a la cocina y la verdad que también me gusta, me gusta cocinar, tendremos hamburguesas, tendremos unos platos deliciosos, tendremos comida típica de la República Dominicana, el sancocho, chicharrón, pica pollo, tendremos tosta también, tosta variada, muy rica. Bueno, ese sancocho que lleva, que lo he visto yo como estabas elaborándolo, hemos cogido ahí un plano, cuéntame, ¿qué lleva ese sancocho que huele muy bien? El sancocho consiste en tres tipos de carne, de cerdo, de pollo, de ternera, lleva plátano, yuca y una verdura que le llamamos ñame en mi país. Bueno, hoy día es fácil encontrar aquí todos esos productos porque, bueno, vemos que siempre hay de todo, ¿no? Hay de típico de Ecuador o típico de otros países, ¿no? ¿Es complicado o no sueles encontrar bien la materia? No, la verdad que no, complicado no, no, para nada. En todos los lugares latinos que venden verdura latina se pueden encontrar todos esos productos, sí. Bueno, cuéntame, ¿cuánto, qué horario de apertura vas a tener? ¿Se abriendo todos los días? ¿Y qué horario? ¿Va a ser solamente almuerzo y cena o has pensado en tener abierto todo el día? Solo será almuerzo y cena, estaremos abiertos desde las 12 de la mañana hasta las 2, los días de diario y los días feriados y fines de semana estaremos abiertos de 12 a 3 de la madrugada. Hoy hemos tenido tus mesitas bien montadas y además en la parte de arriba tienes como un reservado, a lo mejor para un cumpleaños o para un evento privado, tienes ahí un espacio también que se puede utilizar para cualquier cosa, ¿no? Claro que sí, de hecho cualquier persona que quiera celebrar cualquier cumpleaños en un lugar agradable, pequeño y la verdad que simpático, pues que contacte conmigo y le podemos dar una buena oferta. Bueno, has hablado de la cocina latina, pero yo sé que te me toca en la cocina española. Sí, también, también. ¿Cuál es tu plato estrella? El plato estrella en mío en español es los galbanzos con orejas de cerdo y panceta y también le he hecho chorizo. Un plato contundente que ahora que ha venido el frío viene muy bien para entrar en calofran, estupendo. Bueno, vamos a recordar si te parece bien la dirección, teléfono y si tenéis una página web también, porque así si vas colocando algún platito que se nos antoje, lo vamos viendo. Claro, pueden vernos en loslycoctelbal.com Bueno, pues nada, estamos hoy de celebración, es la inauguración oficial y van a venir muchos amigos, muchas personas que vienen a por tus cócteles y también a ver también. a ti y bueno, nos encontramos como en familia aquí, un buen ambiente, estamos encantados, enhorabuena Fran, te deseamos mucho éxito, que estoy segura que lo vas a tener, gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, que ambientazo hay en el Noveli cóctel bar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Bueno, te gusta la cocina latina y la española? Me encanta, me encanta las dos, me encanta las dos. ¿De las dos? ¿De las dos? ¿Cuál? ¿De la española? Un plato de cada uno. Bueno, de la paella, la paella. La paella, ¿no? Y a la tina el Sancocho, que es típico dominicano también. ¿Sí? ¿También? Sí. ¿Nos vamos a por aquí morado, vamos a comer todas estas cosas ricas, no? Claro que sí. Bueno, pues nada, que venga mucho a disfrutarlo con Fran, que ya lo conocía, ¿no? Sí, sí, mi amigo. Es el que me dice de los cócteles, que creo que es el mejor cóctel único. El maestro de los cócteles. ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál es tu cóctel preferido? El adquirir. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a seguir aquí a ver el Lobel y Coster Bar. Hoy ya nos hemos enamorado del Lobel y Coster Bar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te gusta a ti la cocina latina o te gusta más la española o qué plato te gusta más de la latina? A mí me gusta de todas, especialmente porque la dominicana me gusta también, porque hacen casi la comida nuestra. Yo soy de Ecuador y mi marido es español. ¿Tú estás todavía así, típico de tu país? El encebollado, el ceviche. ¿Está bueno, no? Sí, está muy rico. Y la comida española, por mí me gusta mucho el puchero. ¿El puchero, no? Sí, sí, el puchero, la paella, es cosa que me encanta. ¿De los cócteles? ¿De qué prepara Frank? De los cócteles, este está muy rico, está buenísimo, la verdad que sí. Salud, que lo disfrutéis. Venga, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. A ver, ya estoy escuchando aquí decir algo de que me como, que me como. Aquí el sancocho, que comérselo, que está muy rico. La verdad que sí. ¿De dónde eres? De la República Dominicana. ¿Te gusta la comida que prepara Frank? Sí, muy rica, los cócteles, todo muy rico. Y ya tú lo conocías, ya probabas que uno, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué variedad te conoces de las que prepara Frank? El Siberia Passion, que consiste, lleva maracuyá, el mojito negro y un montón. La piña colada, también está muy rica. Se la recomiendo, vamos, a todo el mundo, que se pasen por aquí, que le va a encantar. Tú ya vas a ser clienta fija, ¿no? Yo fija, vamos, todos los días me van a tener a mí aquí. Nos hemos enamorado ya del local, ya nos hemos enamorado. Bueno, porque lo disfrutéis, gracias. Gracias. Bueno, tenemos los artistas, que es bueno, que siempre ellos dan la nota donde quieran que está, ¿no? Y hoy aquí podría haber ido más disfrutado de los amigos, ¿no? Y de darle también, felicitar a un nuevo negocio aquí. Además, cuando se ha conocido, pues desearle todo lo mejor. Claro, yo aquí voy a tener control a mi mujer, porque se va a estar aquí todos los días. Entonces, digo, ¿quién va a decir, eh? Claro, dice, ¿a qué me va a tener todos los días? Digo, entonces, ¿quién va a hacer los platos y ir a comer? Cuando no lo encuentre, ya sabe, ¿a qué vende? No, vendrá por aquí, por el Sancocho y todas esas cocinas. Eso es lo típico de ella, Sancocho y los cócteles. Bueno, pues salud y feliz año. Feliz año. Bueno, nos va a tocar con la guitarra una notita, dará, ¿no? Sí, porque casualmente de aquí me tengo que ir a tocar un sitio, entonces la he echado, bueno, la tengo ahí guardadita. Uy, qué bien, qué lujo, bueno. No voy a decir que está en el coche, sino... No, no, no se sabe. Hay que poner broche de oro, así que ya te quiero por la guitarra, ¿eh? Ya mismo, tú no te vayas, Pepe. Gracias. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Luis. ¿De dónde eres, Luis? De Ecuador. Eres de Ecuador y, bueno, creo que tenéis unos platos maravillosos que están diciendo por ahí. ¿Cuál es tu preferido? ¿El de Ecuador o de aquí? ¿El de Ecuador? ¿El de Ecuador y otro de aquí? Vale, el de Ecuador, bueno, depende de la región donde esté. Sí, el que a mí me gusta en la región costa es el ceviche, el encebollado, uno de los platos que más se consume por aquí. Normalmente, ¿a ti te gusta la cocina? ¿Los cocinas tú esos platos o no? O no, es mejor la mujer que lo haga, ¿no? Sí, mejor ella, soy muy malo, me defiendo, pero muy malo. Bueno, ¿no quieres cocinar a la mujer? ¿Aquí, no? Aquí, por supuesto, por supuesto. Vamos a estar visitando, bueno, al menos algún que otro fin de semana, sí. ¿Qué echas de menos Ecuador? La familia, la comida, por supuesto. Todo. Y todo, sí. Bueno, pues, sí, que vayas pronto por allí. ¿Ahí has celebrado las Navidades? ¿Se celebra igual que aquí o...? Sí, las Navidades, igual que aquí. Bueno, recién estamos llegados, estuvimos también por allí por el mes de noviembre y las Navidades las pasamos aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con la señora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿tú eres también de Ecuador? Sí. También, los dos, ¿no? Los dos. Bueno, contadme algo más de la gastronomía del país. Vamos a conocer un poquito Ecuador a través de vosotros, ya que yo no he ido. Contadme un poquito cómo se vive en Ecuador, cómo es la gastronomía, cómo es la familia, cómo es la hora de la comida. Bueno, hay diferentes clases de gastronomía, lo que es la sierra y la costa. En la costa hay otra gastronomía y en la sierra hay otra. En la costa es más marisco y en la sierra más lo que es granos, verduras, la carne de cerdo, el cordero. Bueno, ya tiene cordero, ¿no? Sí. Sí, mucha marisco, porque quiera carne, ¿no? Está muy bien. Muy buena. Bueno, ¿conocías a Fran de antes? Sí, sí lo conocíamos. ¿Algunas palabras para Fran? Bueno, mucha suerte, que le vaya bien en su negocio y muchos éxitos. Muchas gracias. 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 Gracias.